Música Ay, 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 muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, queridos amigos, donde quiera que se encuentren, por ahí, que estén bien, es que esa música me gusta mucho, esas canciones así de esos ritmos autóctonos cubanos, me encantan, y he tenido la suerte de, siguiendo los patrones de esos compositores viejos, hacer el nuevo changüí, desde la bodeguita del medio que lo lanzamos en el año 1992, con el apadrinaje del gran cérebre Peyo el Afrocán, pero bueno, historia es historia, ya eso pasó, una etapa muy, muy maravillosa de mi vida, donde estoy eternamente agradecido al señor Rolando Viense, director del Changüí Habana, que fue una de las personas que me descubrió, pero bueno, hablando, no venimos aquí de hablar de mí, venimos aquí a hablar de otras cosas, señoras y señores, por fin llegó la canción esperada de tanta polémica con el señor cantante cubano radicado en la ciudad del sol, Miami, Florida, el señor Willy Chirino y el señor, el ciclón del Camagüey, Leoni Torres, Leoni Torres, cantante de la maravilla de Florida, es cantante de la charanga habanera, y ahora hace su vida como cantautor en solitario, son dos cantautores, porque Willy Chirino también es cantautor, es un tipo que tiene una gran, una gran, una gran facilidad para componer, del cual yo soy admirador, y me encantan sus canciones, quizás, no como pienses respecto a Cuba, pero en sus canciones si me encantan, y este chico está naturalmente muy conmovido por eso, escuchemos. Grabar con Willy ha sido uno de los regalos más grandes que me ha dado la vida en estos últimos años, yo que siempre he sido un fiel seguidor de su música, de su estilo único, de la sonoridad de sus canciones, nunca me iba a imaginar que hoy iba a unir mi voz a la de él para cantar una canción tan bella como la que hemos grabado juntos. Pues bien, ahí está el chico, un chico muy noble, muy agradecido a la posibilidad que tuvo de grabar con el señor Willy Chirino, un cantante cubano pegador de temas, llevaba medias negras, hay unas canciones que me gustan mucho de Willy, que relatan una historia, relatan cosas muy maravillosas, y esta canción que habla de Chanel, esta canción que habla de Paco, Ravani, you know. Más o menos, parrafaseando dices así la melodía, por supuesto la letra no me la sé, completa. Y son cosas maravillosas de este genio de la música cubana, procedente del Gran Pinal del Río, Consolación. Sí, pero también tenemos otra cosa maravillosa de qué hablar. Tenemos que Pablo Milanés está hablando de sus colaboraciones musicales desde sus inicios, bueno, un poco más después, porque Pablo Milanés lleva muchos años de carrera, pero está hablando de las diferentes colaboraciones que ha tenido en su trayectoria. Y aquí, en este programa mío, pues hablando de música, le voy a poner, todo el mundo conoce la maravillosa voz que tiene ese tipo. Uy, qué voz más chévere, melodiosa. Es una cosa pastosa que se da fundamentalmente a esos trovadores del oriente cubano. Tienen esa voz así maravillosa, preciosa, desde Mico Saquito, con Pai Segundo. Todos esos tipazos que cantaban esas canciones tan maravillosas. Y con aquella voz, yo recuerdo cuando era un niño, mi difunta madrastra me ponía por la mañana, un programa que se llamaba, en las emisoras del oriente de Guantánamo precisamente, se llamaba Alegrías Campesinas, o something like that. I don't remember right now. But, ahí ponían a los compadres, con todas esas canciones, compay Carambuco, como baila usted, mira como baila mi compay Yeye. También tenía otras canciones que decía, mal tiempo, mal tiempo, barbarita tiene novio. Y tenían, tenían ese tema que ahora se grabó en el Buenavista Social Club, ¿cómo se llama? Macusa. Tú me quisiste, Macusa, y yo también te adoré, con tanta ilusión te quisé, que nunca te titulé. Y así, así fue que yo me fui metiendo en el mundo de la música. Desde pequeñito, que me ponían en las emisoras CMKS de Guantánamo, CMKC de Santiago de Cuba, aunque no conozco mucho Santiago de Cuba, porque mis orígenes son de allí, pero, pero no me crié en la ciudad, me crié en el campo, y me fui a La Habana, creo que con 16 años, 17, no sé, algo así, no recuerdo. Pero, oh, esa vida mía de escuchar música de tempranito, me levantaba y me, estaban haciendo el café, con aquel olor, y escuchar al dúo Los Compadres, con esas canciones tan fabulosas, Dios mío, los trabajadores, son de admirar. Escuchemos lo que dice el zar Pablo Milanés, el rey del Gran Bayamo. Yo he cantado la amistad en un sentido directo, y he cantado la amistad en un sentido indirecto. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. Grabé un disco con suyo que considero modestamente que es un disco fenomenal. Él hizo las músicas y yo hice las letras. La música para mí es todo. Si me faltara la música, yo no sé qué haría. Es que genial, él dice que la música para él lo es todo. La música para mí también lo es todo, señor Pablo. Bueno, hay una cosa en la vida que hay que tener suerte. La suerte es muy fundamental. Mira, a veces usted puede ser muy bueno en un oficio, pero si no tiene esa persona que lo mueva, o aquella cosa que llega y lo atrapa y lo pone en el lugar correcto, entonces su talento como que se queda sin descubrir. Y yo les digo a todos que hay que guapear, en el mejor sentido de la palabra. Quiero decir un poco de cubanismo. Me gusta también el cubanismo, como me gusta el spanglish. Me gusta combinar el español con el inglés, que ninguna de las dos son lenguas, son mis idiomas. Esos son los idiomas de los colonizadores, esos que fueron allá a África y después no sé qué. Pero como no son mis lenguas originales, porque mis lenguas originales están en África. Se ha habido mandinga, suahili, maybe congo, I don't know. Entonces yo combino esos idiomas y me gusta, porque soy un creador y me gusta siempre usar esas cosas que para mí son maravillosas. Sí, y en realidad es una cosa muy tierna saber que la música lo es todo para muchas personas. Y en realidad, sobre todo ahora en la cuarentena, los artistas hicieron cosas por nosotros maravillosas, hacer esos conciertos online. Eso fue una cosa que ayudó mucho en medio de la pandemia del COVID-19. Y yo disfruté de muchos artistas haciendo esos conciertos chéveres online. Para mí, mi gratitud. Y muchas gracias, quiero decirles, sí, hay for God a todos ellos. Y una maravilla sentir que la música es todo para muchos. y que viva la música. Y también hay un cantante de Puerto Rico que... Yo no sé qué tiene ese cantante, pero qué bueno ese cantante. Es un tipo, no tiene una gozarrona como la de Plácido Domingo ni Pavarotti, pero es un tipo que tiene un sabor. Y yo no sé, él se la arregla para encajar en todos los formatos musicales que tenemos. Señores y señores, escuchemos al señor Gilberto Santa Rosa con la Orquesta Aragón. Y hablando de canciones antiguas, esa canción también la escuchaba yo cuando era un pequeño. Sí, esa canción dice así. Qué mala memoria tienes tú. Qué pronto se te olvide. Esa canción yo la escuchaba cuando era un niñito, la verdad. Y yo crecí, como muchos de ustedes que me ven por acá, crecieron con esa canción. Y yo tuve la suerte de que mi mamá y mi papá me dieron un swing para cantar y un swing para la música. Y mi inclinación por la música ha sido desde pequeño. Les digo, yo, lo que pasa es que yo nací en un país, se llama la Isla de Cuba, donde es muy tranquilo. Pero yo venía por los caminos de madrugada cantando solo. Porque de madrugada y así en la noche se escuchaba el eco de mi voz más nítido. Y yo me ponía a cantar esa hora por ahí, por los caminos. Yo solo. Y yo sentía que mi voz salía, salía y salía. Y ahí era cuando me gustaba. Y nunca me asaltaron, nunca me hicieron nada. Yo era un muchacho joven. Y recuerdo que me gustaba mucho cantar esa hora. Yo venía de los bailes en La Habana. Yo venía de ver la orquesta Revé. La orquesta Revé marcó. Oscar de León marcó muchas cosas en mí. La orquesta del maestro Leo Revé. Y así todo eso, todas esas orquestas. La orquesta Aragón. Cuando yo era pequeño, yo tocaba en la mesa con el lápiz. Yo y mi amigo Hermes Rodríguez. Yo no sé dónde está ese amigo que hace año no lo veo. Desde pequeño. Y tocábamos canciones de la orquesta Aragón, perdonen. Y para mí, desde pequeño, ha sido... La música ha sido algo fenomenal. La música me atrapó. Bueno, como a muchos de ustedes que andan por ahí, pero no quisiera cerrar este programa sin estar agradecido a Puerto Rico por haber mantenido las banderas de la salsa y de la música cubana siempre y con mucho respeto. Y ahora que en época de reggaetón en Cuba, la timba, como que ha perdido mucha fuerza, yo diría... Y me perdonen los timberos, yo también soy timberos, soy sonero, soy changuicero, soy un poco de eso, pero tengo que reconocer que los chicos de reggaetón están muy por encima. Pero en Puerto Rico, no. Los puertorriqueños han mantenido un balance between el reggaetón y la salsa y todo el mundo está comiendo. Nadie se ha quedado arruinado. Lo más importante es llevarle a su familia algo de comer siempre. Bueno, vamos a escuchar un poquitico lo que dice Gilberto Santa Rosa con la orquesta Aragón. El refrán. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Un abrazo. Los quiero mucho. Cuídense mucho. No olviden suscribirse a mi canal. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Cuídense. Bye bye for now. Bye. Bye bye.